Música Entonces aquí estamos en la cena porque es que ya hicimos un desayuno en la casa, el almuerzo fuera en una misería, un restaurante que está aquí en la cuesta, entonces compramos un pollo asado en la arepera o un restaurante en un bar que hay por allí por la cuesta y con papas y entonces paro para la cena, ensalada eso porque como como producto nunca piso y ensalada fría y ensaladita vegetal, aquí está la tarta, refresco y melocotón para el final Aquí estamos en la cena, la cena en casa, Eric, dígame señor, ¿cómo ha estado el cumpleaños? Bien Bien, ¿qué comiste ahorita por el mediodía? Café ¿Cómo café? Café de leche y sembrada Eso fue por la mañana y por el mediodía Pizza y pizza Y refresco Café y coca, coca Está bien, bárbaro Y entonces, ¿le gustó el recorrido por la cuesta? Sí Bárbaro, ese es su barrio Y entonces aquí tenemos la comidita de la cena Miren Ahí, bueno, pan para empujar porque la verdad que estamos tan llenos de la pizza que tiene que ser una cosa ligera Llenos, llenos y digamos siete horas Ay, es que Eric no está lleno muchachos, dice Eric que no está lleno, pero yo sí Ah, bueno, pues hijo, mira, hay pollo entero Mire, ahí tenemos la ensalada de vegetales Tenemos el pollo Que Santi ahora mismo picó Con papita Lo compramos allí en un restaurante que lo va a sacar a la brasa Y entonces, bueno, pancito Y esto luego fueron las merienditas o el queicito para cantarle Y melocotón Con la tártica Y así, ahora nos vamos a sentar a comer ¿No crees? Señor cumpleañero ¿Quieres comer? A ver, bueno, bueno, bueno Que tiene Un regalo Feliz cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!